Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, recuerden por favor suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. También activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún video nuevo. Comenta, saben que siempre les contesto, comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Y sígueme por todas mis redes sociales, Anika Leclerc donde quiera, Facebook, Instagram, Twitter. Gracias por pasar y comenzamos ya con la revisión de la semifinal de La Más Draga 2 en este capítulo de La Más Villana. Ya comenzamos. Parece mentira que hayamos llegado hasta este punto. Para mí de verdad que fue un reto enorme, primera vez que veo la temporada completa y también primera vez que hago las revisiones, ya que el año anterior no las hice. Y de verdad que, ¿saben qué? No me arrepiento porque al final creo que a grosso modo fue algo que aportó muchísimo para nuestra comunidad latina. Siento de que la verdad este show ha sido algo muy necesario. Y ver el crecimiento que hubo en cuanto a producción, en cuanto a talento, de verdad que se súper agradece. Si bien no se supo llevar de la mejor manera por parte de las decisiones que tomaron, no sabemos aún quién, si los jueces o los productores, pero aún así esto no llega a apañar el trabajo tan meritorio que se realizó y que vale la pena festejarlo y felicitarlo. Ha sido algo muy bonito que haya sucedido. Espero con ansias de que vuelva a sucederse, que haya una tercera temporada. Ojalá y si se pueda hacer, ¿por qué no? Porque creo que tienen todo, todo, todo para poder seguir adelante y crecer cada vez más. Ya, pues bueno, dedicándonos específicamente al capítulo, ¿qué les puedo decir? De la primera parte ni me pregunten porque no recuerdo nada, ya que cada momento fue la verdad, mi mente, mis ojos, mi corazón pendiente 100% de lo que fue Christian Chávez. Ya a mí no me pregunten de más nadie porque no sé de nada, no sé qué hizo nadie ni de qué iba porque yo lo único que miraba, sentía y pensaba y razonaba y vibraba y transpiraba era al buenote de Christian Chávez. Y es que me pasa algo súper cómico. Ustedes recuerdan en los tiempos de fama de RBD, como todo el mundo por quien se babiaba era por los otros dos y este niño era visto como que casi que el patico feo. Pues miren qué vueltas da la vida. Así es como ustedes pueden ver, como que nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana porque hoy por hoy los otros dos están hechos unos viejos horribles canosos llenos de arrugas y patas de gallina y Christian Chávez está en su mejor momento. Qué bello, qué lindo, qué cara, qué pecho, qué pelo, qué ropa, qué cuerpo. Un cuerpo de verdad trabajado, riquísimo de gimnasio. Tenía unas nalgas que yo era todo el tiempo que se me iban, los ojos se me salían de órbita y era como que yo rezaba de Dios mío, por favor, que Christian Chávez se me siente en mi cara con ese par de nalgas. Y de verdad que bueno, agradezco muchísimo de que lo hayan llevado para estar detuctor de las chicas en el reto. Entonces sí, no me gustaría quizás de que para una semifinal sea cuando se tome la oportunidad de hacer un reto de actuación pero puedo entender de que de alguna manera hay que rellenar ese tiempo. Y que lo hayan llevado a él, de verdad que fue algo espectacular. Si yo hubiera estado ahí yo no me hubiera podido ni concentrar porque todo el tiempo hubiera estado nada más pues mirándole fijamente a los ojos diciéndole te invito a mi habitación. O sea, no sé, era que de verdad que la panocha se me hubiera encharcado. Pero bueno, estuvo ahí, de verdad que súper agradecida por esa presencia y al parecer las chicas no tomaron muy en cuenta los consejos. Quizás a lo mejor estaban igual que yo en otro planeta porque de verdad que este reto de actuación fue muy malo. Obviamente actrices no son, pero ¿saben qué? No les puedo decir nada porque es que exactamente no son actrices, son drag queens. Se ganan la vida disfrazadas, haciendo show, doblando artistas famosos. O sea, yo no puedo ahora esperar a que las chicas vengan y me entreguen una actuación digna de un Oscar porque es que no son actrices. Ahora, es un plus, es un valor agregado si hay alguna que sepa actuar y lo haga bien. Pero obviamente no era el caso porque las cuatro dieron pena ajena. Pero vuelvo y repito, no voy a ahondar tanto en esto porque considero que son dragas, no actrices. Por lo tanto, bien, para nada lo hicieron, pero tampoco quiero criticarles tanto esto porque creo que dieron lo mejor que se podía dar. Y lamentablemente pues no tuvimos la oportunidad de que una de ellas fuera tan extremadamente talentosa o versátil como para vender bien el reto de actuación. De los dos equipos que se conformaron, creo que el de Estrellita Trabajo y Alexis 3XL lo hizo un poco mejor. Me reí más con ellas. Sentí como que la historia tenía más guión, tenía más de verdad un peso. La historia de Sofía y Guajardo se me hizo estúpida, se me hizo muy fresa, se me hizo de verdad, de hecho, súper mal ejecutada, que no tenía nada de sentido ni siquiera lo que estaban diciendo. Yo la verdad esperé de que el equipo de Sofía y Guajardo se fuera al Baron porque siento de que no les quedó para nada bien en lo que fue la actuación. Y en el caso de Jobstar y Alexis, en el reto de actuación yo les hubiera dado la victoria. Ahora, si vamos a mezclar Pasarela con lo que fue el reto de actuación, pues entonces aquí sí se pone ya la cosa un poco más difícil, más tensa, porque la verdad me parece que Guajardo sí se veía bien. Muchas personas se estaban burlando, que si los pechos, que qué cosa era aquello, que qué era desagradable, que daba asco. Pero saben que es su peso y no nos podemos burlar de las personas por su contextura física. Al menos que obviamente lo tomen desde el punto de vista de un reading o de una broma que no sea tan para a mal, pero ya cuando ustedes sí se lo toman de verdad en serio y empiezan a decir que asco y empiezan a burlarse porque dicen de que es una temporada llena de gordas, de que es la más gorda y no la más draga. Parece que haciendo alusión de que estas cuatro chicas, bueno, no las cuatro porque Sofía tiene buena figura, pero bueno, la mayoría de ellas son chicas con sobrepeso y yo como chica con sobrepeso, pues la verdad siento que son al final del día un poquito de bromas de mal gusto que a veces se pasan un poquito porque tú puedes hacer un chiste ligero o puedes darle un toque de humor negro, pero ya cuando se hace tema constante y cuando ya es más agresivo y se convierte en bullying, pues es totalmente ya muy diferente. Y Guajardo sí se veía bien, estaba bonita, muy mujeres. Sofía, pues por su parte, ella es lo más completo, lo más grande que hay en la competencia. Al principio yo no cliqueé mucho con ella, pero durante el transcurso del reality me di cuenta de que ella era el paquete completo y todavía de hecho lo mantengo al punto de que yo considero de que por justicia, por honor a trabajo, a realización, a mostrar de que está hecha, Sofía para mí es la más de este año. Y bueno, pues entonces en cuanto a lo que fue el runway, vuelvo y repito, ellas dos estuvieron para mí muy bien. Por su parte, Alexis 3XL estuvo ok y JobsArt estuvo para mí espectacular, pero aún así como que cohibida. En cuanto a imagen, para mí JobsArt fue la mejor. Cuando yo la vi, enseguida me llegó la referencia que estaba haciendo este homenaje a la superactriz, esta espectacular mexicana que me parece, creo que falleció hace recientemente, que es la que protagonizó la telenovela súper exitosa y famosa de México, Cuna de Lobos. Y a mí enseguida me llegó la referencia. El pelo, el parche en el ojo, la vestimenta, o sea, un poco drag, pero aún así respiraba todo ese personaje y yo de hecho pienso que de las cuatro, para mí la que mejor personificó y montó el personaje de la más villana fue JobsArt. En grosso modo, entre pasarela y actuación, yo calificaría en la siguiente manera, Baron, Guajardo y Alexis 3XL. Y hubiera dejado en el top a Sofía y a JobsArt, pero dándole quizás la victoria a Sofía, porque siento de que su actuación no fue extremadamente mala y lo supo hacer muy bien en la pasarela, aunque muchas personas criticó el hecho de que estuvo literalmente copiando la idea de Bárbara Durango del año anterior, pero aún así el trabajo le quedó bastante limpio. Y JobsArt, si bien su actuación no fue tan genial, su runway para mí de hecho fue el mejor de todos. Entonces ya para bueno lo que es el Baron, hubiera dejado a Guajardo porque actuó muy mal y el look para mí sí estuvo bien, pero no le ganaba a JobsArt o a Sofía y en el caso de Alexis no hizo tan mal lo que fue el runway tampoco, pero sí se quedó entre todas más abajo. Y en la actuación para mí también fue la que peor lo hizo, apenas se escuchaba, era de verdad un desastre. Llega el momento del Lipsy, Guajardo y Sofía están pasando directamente a la final. JobsArt hizo de verdad un trabajo que estuvo bastante bien, pero no quizás fue con la fuerza de cuando haya estado en el Baron anteriormente, quizás haya sido cansancio, quizás haya sido también de cierta manera esa angustia de verse en esa posición en reiteradas ocasiones. Por otra parte, Alexis 3XL, yo vuelvo y repito, tiene muy buena imagen, muy buenos looks, es súper creativa, muy cosplay, pero a Alexis yo sigo diciendo, le falta muchísima tabla. El Lipsy de Alexis fue vergonzoso, fue de verdad tan malo que a veces yo quería ni que siquiera la cámara la enfocara porque aquello lo que daba era ganas de llorar. Y lo que más me duele es de que el público apoya tanto a Alexis al punto de que probablemente tengan que coronarla porque si no pienso de que México entero se les va a ir encima la más dragados. Pero yo considero de que este Lipsy lo ganaba JobsArt y lo perdía Alexis 3XL, pero también al mismo tiempo puedo entender de que no es justo de que Alexis, que ha estado haciendo bien durante toda la temporada, tenga que irse en estas instancias a su casa porque no hizo bien el Lipsy cuando ha estado siendo de las más altas y constantes en la competencia. Así que si vamos a analizar trayectoria, obviamente yo si hubiera salvado a Alexis, como de hecho sucedió, pero si me hubiera ido específicamente a ese Lipsy y al trabajo de ese programa en específico, creo de que Alexis era la que tenía todas las de perder. Las tres chicas que debieron haber llegado a esa final eran JobsArt, Alexis 3XL y Sofía, pero lamentablemente no fue así ya que Guajardo no fue eliminada y era quien merecía irse porque ha estado dando pena ajena durante toda la temporada, pero bueno, la Guajardo se quedó, se quedó Sofía y se quedó Alexis 3XL. Eliminaron a JobsArt, que al parecer se fue contenta, se fue realizada, se fue como diciendo, ok, me tocó irme, pero me voy feliz. Y eso me gustó mucho, la actitud que tiene y gente así son las que logran mucho y llegan lejos en esta vida. Entonces, mis amores, ¿qué les puedo decir? Ahora ya con las tres finalistas vamos a ver a quién coronan. Yo sé que obviamente no va a ser a Guajardo porque aun cuando los jueces, a Trocha y Mocha, como decimos en Cuba, aseguraron de que a cojones ella llegara a la final, yo sé que aun así no la van a coronar porque ellos saben y están conscientes de que Guajardo ha ido al programa a hacer la burla. Y me parece de que entonces la cosa está entre Alexis y Sofía. A mi entender, desde mi drag, desde el drag que yo hago y defiendo y por el cual abogo, la más drag de esta segunda edición para mí es Sofía porque es la más completa, su lip sync es espectacular, sus looks son espectaculares, es creativa, sabe desdoblarse, sabe vender todo y todo le queda bien. Así que para mí, la reina, por talento, por complejidad, por entrega, por calidad, por brillo, por tener de verdad ese dominio total de lo que es el arte del drag, para mí la ganadora debe de ser esta gran Sofía a la cual desde ya pase lo que pase estoy felicitando. Y Alexis, sé que es la favorita del público, la que todos quieren que gane, es verdad que sus looks son impecables, se maquilla espectacular, es más drag que 80.000 dragas de las que son, o sea, hombres transformándose en mujer. Yo sé que es muy difícil el camino transcurrido para ella, de que por ser una mujer cisgénero, pues bueno, entonces le toca más duro, sobre todo para encajar en esta comunidad, pero aún así, todo esto no me es suficiente como para que ella gane la más drag a dos, porque vuelvo y repito, le falta no mucho, le falta todo, desde lo que es el dominio escénico para ser una soberana, para ser una reina. Tiene que trabajar más el lipsing, las expresiones, la transmisión, la interpretación, ese paso de sentimientos de lo que es artista a público, ella le carece, carece totalmente de todo esto, pero en creces. Y de verdad que espero de que aún así, si deciden coronarla, pues ella se ponga pilas y respete a ese público y le dé un trabajo que sea válido, porque a mí de verdad me daría vergüenza ser la soberana de un país, estar representando a México dentro del mismo México y ante el mundo, y que yo ni siquiera pues sepa interpretar bien con dominio, con carácter, con talento, un número musical. Para mí sería de verdad súper vergonzoso, así que si ella gana, espero que se ponga pilas rápido y mejore, aunque eso no es una cosa que lamentablemente se aprenda de un día para otro, eso lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva trabajo, lleva ensayos y toma años. Así que bueno, es una lástima, porque estoy casi seguro de que es ella quien van a escoger como ganadora, de que así suceda, porque ella no está preparada para hacerla más draga. Pero si así sucede, hay que respetar la decisión que se va a hacer, nada podemos hacer, como siempre digo, no se puede llorar sobre la leche derramada. Sí quiero antes de despedirme, felicitar a Guajardo y a Sofía por sus lip syncs, porque las dos de verdad demostraron que son dragas, por lo menos en lo que es talento, 100% completas. Yo no he tenido la mejor de las experiencias con Guajardo este año, no me he disfrutado sus looks, no me he disfrutado su presencia en la competencia, pero sí puedo ver que talento, al menos lo que es para el doblaje, le sobra. Ella es una draga a todas. Y Sofía, ¿qué les puedo decir? De hecho, durante los lip syncs, mis ojos se iban solamente para ellas dos. Yo no vi a Jobstar, yo no vi a Alexis 3XL, porque era una cosa que yo no podía evitar que se me fuera toda la atención a Guajardo y a Sofía de lo bien que lo estaban haciendo. Ellas son personas que saben interpretar, que saben hacer un lip syncs y que saben darlo todo en un escenario. Así que, pase lo que pase, no quería despedirme sin antes señalar eso y felicitarlas a las dos, a Guajardo y a Sofía. Y bien, mis amores, pues así termina la revisión de esta segunda temporada de La Más Draga. Gracias por haberme acompañado. Obviamente, de alguna manera voy a cubrir lo que es la final. No sé si haré un capítulo especial de revisión solo para lo que fue la final, o si la incluiré dentro de otro video, o si sencillamente felicitaré públicamente mis redes sociales a la ganadora. Pero bueno, con este capítulo sí estoy terminando oficialmente las revisiones. Aún así, por supuesto que vamos a hablar un poco, al menos, de lo que sucedió en la final. En este momento, mientras grabo, ya yo sé todo lo que pasó, pero no quiero hacer spoilers. Sí quiero decir que, de verdad, al menos el público se disfrutó mucho la gala. Sé que la gente salió muy conforme y contenta. Ya me contaron cómo el público reaccionó a cada finalista. Ya me contaron cómo reaccionaron a Alexis, que todo el mundo se puso de pie y se la vivieron enormemente. De que la gente reaccionó bien a Sofía, pero no a la par de Alexis. Así como también sé que Guajardo pasó desapercibida. Pero bueno, con más detalles vendremos más adelante. Y hasta ahora, pues bueno, solo agradecerles por pasar, por venir. Espero que les haya gustado la revisión. Si fue así, déjenme saber. Los quiero muchísimo. Suscríbanse, por favor. Activen la campana de notificaciones. Síganme en Instagram, que estoy publicando muchísimo contenido adicional. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!